Plantamantes, hoy vamos a rescatar esta flor de cera que está totalmente descuidada, tiene muchas enfermedades, ni siquiera tiene sustrato, y les voy a mostrar cuáles son las cositas más importantes para que ella pueda seguir creciendo, sanando y muy hermosa. Lo primero que vamos a hacer es revisar cómo están las raíces, cuál es el problema que tienen aquí. Esta es una planta muy resistente, como pueden ver, hasta sin sustrato ha sobrevivido. Tiene las raíces muy bonitas todavía, y aquí tiene algo que es como una espuma, muy probablemente del semillero en el que la germinaron. Esta espuma sí se la voy a retirar. De esta manera. Es mejor retirarla porque la espuma puede guardar mucha humedad y puede producir un hongo que dañe nuestra planta, un hongo en las raíces es fatal. Y como podemos ver, también tenemos muchas cositas en las hojas, manchas, aquí tiene incluso algunas telarañas, lo que indica que tenemos ácaros, por debajo tienen que estar. Así es, miren, los huevitos son todos esos puntitos blancos, entonces también vamos a tener que combatir este ataque de ácaro, para que ella pueda seguir creciendo tranquilita y bien bonita. Miren toda esa telaraña que tienen las hojas. Ya tenemos listo nuestro sustrato, un 50-50 entre turba y tierra negra, con cascarilla de arroz. Ahora vamos a trasplantar a nuestra niña linda, nuestra consentida, a esta maceta blanca, que me pareció súper linda, pues la verdad es sencilla, pero a mí me gusta mucho la maceta de color blanco para cualquier tipo de planta. Ahora aplicamos la basecita, ahora acomodamos las raíces y trasplantamos. Recuerden que la flor de cera produce unas flores diminutas, muy hermosas, con fragancias muy llamativas, así que el objetivo es que ella se desarrolle y crezca y nos dé esa floración. Para limpiar las hojas voy a usar un poquito de agua con jabón de losa, o pueden usar jabón potásico, una cucharada por esta cantidad. Y a mí me gusta aplicarlo con un pincel. Voy a ir buscando hoja por hoja, porque el pincel, además de que me ayuda a distribuir muy bien el producto, el agua con jabón, también me ayuda a remover la plaga. En este caso, esta hojita está muy maltratada, está muy feita, se la puedo quitar sin ningún problema. Limpiamos todo. Donde veamos las telarañas. Muy importante limpiar por debajo, porque aquí los ácaros dejan todos sus huevos. Listo, ya quedaron todas las hojitas llenas de agua jabonosa. Hay que dejarla unos 10 minutos, 15 minutos, pero es muy importante que después la removamos. Yo con agua le voy a quitar toda esa agua. Además, como le pasé el pincel, ya quedó suelta toda la telaraña, quedaron sueltos los huevecitos, y el agua me ayuda a tumbarlos. Miren cómo queda. El cambio es inmediato, porque las hojas quedaron limpias, pero con el tiempo va a desarrollar nuevas hojas y va a quedar mucho más hermosa. Para que reaccione rápido y para que tenga sus nutrientes en la maceta, voy a aplicarle un poquito de este abono rebrote. Yo lo uso para mis cultivos y para mi jardín y realmente es bastante bueno. Y voy a utilizar esta cantidad para una jarradita de estas. Esto se hace una vez cada 15 días o una vez al mes. No se puede hacer cada semana. Hay que tener paciencia. Ella también se toma su tiempo para desarrollarse, para crecer. ¡Listo! Hecho el mantenimiento de nuestra flor de cera, vamos a ubicarla en un lugar muy iluminado. Por ahora la voy a colocar acá, en esta esquina. Como pueden ver, aquí llega mucha iluminación en las mañanas, en las tardes, así que es un lugar perfecto para dejar nuestra flor de cera. Les seguiré contando cómo va. Esperemos que florezca pronto. ¡Chao, plantamantes!